¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y un nuevo evento que me hubiese gustado grabarlo antes, pero no me ha dado tiempo. Os lo voy a enseñar, pero antes de nada, dejadme deciros que tengo toda la serie, toda la serie de Dragon Ball Sparking, del primer Sparking, del Dragon Ball Tenkaichi, y la voy a ir subiendo al canal, pero es que ese Tenkaichi lo vamos a jugar en directo en el canal secundario, que tenéis en la descripción y que os tenéis que suscribir, donde estamos jugando y subiendo noticias de videojuegos y aparte estamos jugando diferentes videojuegos, estamos con la saga Batman, que hemos completado el Arkham Asylum, el Arkham City, estamos en el Arkham Origins, falta el Arkham Knight y probablemente después de acabar Batman introduzca el Tenkaichi en el canal secundario y luego lo grabe todo en formato longplay y lo suba en el canal. Bien, chicos, hay una nueva misión que os voy a enseñar, que os va a gustar, que es Combate Extremo, contra el androide número 13. Se subió el 27, estamos a 30, falta bastante para que acabe la misión y podéis conseguir, bueno, está hasta el día 3, y podéis conseguir diseños, llaves de personalización, más costas etcétera, pero es que aparte si conseguís 50.000 puntos podéis conseguir el traje de Celmax de Dragon Ball Super, Super Broly. Aquí sí que podéis conseguir el traje de Celmax, de Dragon Ball Super, Super Broly, que creo que os va a gustar bastante y algunos diseños, por supuesto, especiales, ¿no? Diseños especiales. Y qué os parece si vamos a hacer juntos la misión, todos juntitos, eso sí, si el buscador me deja. Si no, voy a ir a, no sé, a hacer cualquier cosa. Vamos a ver si nos deja buscar una partida, una sala en Dragon Ball Xenoverse 2. Y es la primera vez que me deja buscar una sala, es la primera vez que encuentro una sala. Ojo, cuidado. Una sala con una persona. Una sala con una persona, ¿eh? Ojo, cuidado. One sale con one people. O sea... Bueno, pero está entrando Antfox. Qué bien se ve esto. Bueno, chavales, no lo sabéis, pero estoy jugando en un monitor OLED y se ve espectacular. Se ve en el monitor OLED ultra mega espectacular. Se ve increíble. La verdad es que LG hace unas cosas realmente bárbaras, realmente brutales. Vamos a ver si... Si entramos y podemos hacer la misión. Yo creo que está bastante bien. ¿Hemos entrado todos? Venga, por favor, venga. Vamos. No, no me hables, no me hables por el... No me hables por... No me hables por el micro, compañero. No me hables por el micro. Silenciaos todos. Volver a la sala. Vale, perfecto. No he cortado nada. 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 Hola, Juan Carlos. Chupadilla. Vale, vamos al evento. No me falles, ¿eh? Ah, vale. Pues no me ha fallado, tú. Vale, pues vamos a ir con el modo best. Ráfaga meteórica, rugido gigantesco. Voy a seleccionar a este personaje. Aquí nos quedamos esperando hasta que todos seleccionen sus personajes, que eso es bastante interesante. Y de ahí vamos a ir a pelear contra el androide número 13. Se ve espectacular el Xenoverse 2 en los monitores OLED. Y es que vais a evitar quedaros ciegos con tanto colorido y tanto contraste. Vais a evitar quemaros las retinas. De verdad, una pasada el monitor del eje. Una pasada. Lo enseñaré en el canal. Una auténtica pasada. Una auténtica locura. Locura. Vamos a ver. 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 Combate extremo. Combate extreme, ¿eh? Vale. ¿Puedo empezar ya a combatir? Vale, gracias. Gracias. Vamos a tirar el ki para arriba. Ay, que viene ahora. Qué weón. Tenemos cinco minutos, ¿eh? Para desatar la ira. Voy a por ti. Te doy ahí en los espiotibiales. Te doy ahí en los espiotibiales. Y vamos para arriba, ¿eh? Vale. No sé si seremos por tres, ¿eh? Vale. Vale. No sé si seremos top tres, gente. Vale. Volta ya. No le he dado. Me voy a transformar en el Ultra Instinct. En el modo bestia. Me quito, ¿no? Modo bestia. Me ha chupado un montón de energía. No pasa nada. Guau, diablo. Diablo, ¿qué es lo que, diablo? No, diablo. Diablo, me mandó a la morición, diablo. ¿Qué es lo que, diablo? Diablo, me la puso difícil, diablo. Vale, a ver si puedo. Me ha cortado la habilidad. Me ha cortado la habilidad, tío. Diablo, qué difícil me la pusiste, diablo. Diablo. Qué difícil me la puso, diablo. Qué difícil me la puso, diablo. Diablo, qué difícil me la puso, diablo. Diablo. Ah, diablo. Diablo, me mataste, diablo. Diablo, a ver, mi amigo, diablo. Tenéis que salir, ¿eh? Vale, han salido de la zona. Tenéis que levantarnos, ¿eh? La he esquivado de milagro, el tío. Vamos a perder la misión, ¿eh? No, uno se ha levantado. Tío, pégale, golpes. Me levantaste, diablo. Diablo, me levantaste. Ahora va a todo a B. Ahora va a todo a B, el modo bestia, diablo. No, no le doy. Ah, pues sí, le he dado, tío. A través del edificio. Vale, modo bestia. Vale. Voy a quitar muy poco hoy, ¿eh? Voy a quitar muy poco. Combo Z que le han dado. Vale. Ahí voy. Creo que no voy a estar ni top 3. Pero ni top 3 voy a estar, creo, ¿eh? Ni top 3. Fuera. Misión completada. Vale, pues fin. Pues, misión completada. A ver si me han dado algo. Recordad que si conseguís 100.000 puntos... Bueno, mira, ha estado en top 3. Si conseguís 100.000 puntos, gente, vais a poder conseguir el traje de Cell Max, ¿vale? Que os vais a poder equipar y que la verdad es que está bastante... No sé, está bastante chido. Vosotros valoradlo, pero... Está bastante chido el traje de Cell Max. Y creo que os puede salir bastante, bastante bien. Chicos, gracias por estar aquí. Y recordad, canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. Y sobre todo, Instant Gaming. El canal secundario oficial, subiremos el Tenkaichi. Instant Gaming para juegos muy, muy, muy baratos. Además, ayudaréis al canal si compráis los juegos ahí. Os registráis simplemente y podéis darle caña. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura. Nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal y en el canal secundario. Gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.